Elisenda, el tema hoy... Apodos del fútbol argentino. Es habitual en Argentina que el entorno futbolístico, los periodistas inventen algún sobrenombre para los jugadores. Así que hoy, querida y queridos míos, deben descubrir con qué apodos son conocidos seis famosos jugadores. Sí, y todos nuestros espectadores argentinos, en España, o en Argentina, o en el mundo, que nos siguen, seguro que conocen esos apodos. Son la pulga, el conejo, el matador, el burrito, el loco, el piojo. Jero, ¿conoce los apodos? Vamos a ver qué tal se da. Primera pista, atento, Jero. Mario Kempe se convirtió en el máximo goleador de todo un mundial. Y el apodo del gran Mario Kempes... El matador. Correcto. A Kempes sencillamente le llamaron matador por su gran capacidad goleadora. En el Mundial de Argentina 78 fue el máximo realizador y se le consideró el mejor del campeonato. Está de acuerdo, ¿sí? Ya lo creo, inolvidable aquel Mundial. Qué grande, qué grande, efectivamente. Mario Kempes, el matador. Muy bien, Jero, sigue con sus 900 puntos. Miguel, no hay bote, tiene 540. Bueno, ¿qué tal, qué tal el fútbol argentino? ¿Lo conoce? Me gusta, vamos a ver. ¿Vio el Mundial el año pasado? Claro, espectacular. Espectacular. ¿Se alegró? Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, Miguel, atento a la pista. Su baja estatura no le impidió a Javier Sabiola ocupar el puesto de delantero centro. Javier Sabiola, apodo. El Conejo Sabiola. Corre, sí, es que va seguido, Miguel. Es verdad, el Conejo Sabiola. Lo de Conejo le vino por su corta talla y su gran habilidad en el área. Sabiola destacó a principios del siglo XXI y es uno de los pocos futbolistas que ha lucido tanto los colores del Barça como los del Real Madrid. Sí, efectivamente, muy querido en el Barça, lo recordamos, muy querido el Conejo Sabiola. Muy bien, Miguel, y ahora Mariola, atenta. Fútbol argentino, Mariola. ¿Preparada? Allá vamos. Ánimo. El regate de Ariel Ortega resultaba casi imparable. A ver, cuidado, piense el apodo de Ariel Ortega. El burrito. Correcto. Ortega era un media punta que poseía una increíble capacidad de recorte, lo que le llevó a sobresalir jugando en España con el Valencia y también con la selección argentina en el Mundial de Francia 98. Su apodo lo heredó de su padre a quien llamaban el burro. Ariel Ortega, efectivamente, el burrito. Seguimos, segunda ronda, con el fútbol argentino, hoy en Saber y Ganar. Jero, ¿preparado? Dale. Si por algo destacó Claudio López fue por su velocidad y efectividad. Claudio López, apodo el Piojo López. Sí, señor. Es que, como Miguel, tienen que dar nombre y apellido Piojo López. Recibió este apodo de niño al ser el más pequeño de su pandilla de amigos. En España se le recuerda por sus grandes actuaciones en el Valencia, donde militó entre 1996 y el año 2000. Claro, el Piojo López. ¿Lo recuerda? Ya lo creo. Sí. Claudio López. Eso es. Muy bien, Jero, muy bien. El Piojo López. Miguel, quedan dos apodos. Apodos fútbol argentino y esta es la pista. Atento. Pocos porteros argentinos han igualado a Hugo Orlando Gatti. El loco Gatti. Sí, señor. Poseedor de dos récords de la Liga Argentina, el de mayor número de partidos jugados y el de mayor número de penaltis parados, a este guardameta retirado en 1988 se le apodó el loco por sus excentricidades en el campo de juego y a su más que peculiar carácter. Bueno, pues ha quedado clarísimo el apodo. Muy bien, Miguel, respuesta correcta. Y, Mariola, este, bueno, no podés fallar porque ahora, fíjate lo que llega. Para muchos, Leo Messi es el mejor futbolista de la historia. La pulga. Claro, Mariola, la pulga. Desde muy jovencito a Messi se le llamó la pulga porque cuando cogía el balón hacía enloquecer a todos sus rivales con unos regates y una velocidad endiablada. Más tarde hasta se le ha llegado a conocer como Dios, escrito naturalmente D, el 10, de su dorsal y una S. Si lo ven, si lo escriben, se lee Dios porque, claro, tenía un extraordinario talento. El gran Leo Messi. Muy bien, Mariola. Y, bueno, seis respuestas correctas. Bravo con estos apodos del fútbol argentino a los concursantes. Y los marcadores siguen exactamente igual. No se han alterado. So, gracias a todos los que les hagas.